Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana me gustaría hablaros de algo que me molesta muchísimo. Esta semana os traigo un vídeo un poquito distinto sobre algo que me molesta muchísimo, que me ha molestado este año y que me molesta todos los años sin excepción. Me gustaría abrir un poquito de debate y que me dejarais en los comentarios qué opináis. Me gustaría que fuera un debate respetuoso, como siempre hay aquí en el canal. Y de todas maneras quedaros porque también hay recomendación literaria. Este vídeo viene un poco al hilo de que este fin de semana he tenido el privilegio y, yo qué sé, la experiencia maravillosa de leer este poemario que es Otras Maneras de Usar la Boca de Rupi Kaur. Da igual si no os gusta la poesía, a mí no me gusta la poesía, pero he disfrutado muchísimo. Creo que lo voy a releer durante el resto de mi vida porque tiene poemas y frases tremendamente inspiradoras. Y una de las cosas sobre las que habla es sobre la femineidad y sobre el hecho de que nos tenemos que querer más a nosotros mismos y que cada uno es maravilloso con lo que la naturaleza le ha dado. ¿Qué es lo que me molesta y por qué viene al hilo del contenido de este poemario? Pues lo que me molesta muchísimo es ahora que llega el verano la campaña de trajes de baño, de bikinis, de bañadores, que hacen las tiendas de moda. Concretamente este año me ha molestado la del corte inglés. Me ha parecido tremendamente horrible, no sé si la habéis visto. Hay tres modelos, son Ariane Nertiles, Judith Mascoy y Nieves Álvarez. Ya algunos me dirán en los comentarios que las estoy criticando porque son más guapas que yo y me dan envidia. No, son guapísimas, pero no me dan ninguna envidia y no las critico por eso. Ellas han hecho su trabajo y están maravillosísimas, pero es que están iguales las tres. Parecen hermanas y yo me pregunto, ¿todas las mujeres del planeta son iguales? ¿Quién ha marcado ese canon de que todas tienen que ser iguales? ¿Se han operado ellas para que fueran las tres iguales o han aplicado Photoshop y las han convertido en iguales? Las tres tienen el mismo cuerpo, tienen unas piernas de kilómetro y medio, sin ninguna curva, son dos columnas y luego tienen poca cintura, tienen poco pecho y tienen las tres una cara de palo horrible y están de muy mal humor. Luego volveré sobre la cara esa de enfado en esa piscina tan maravillosa en la que están. Y yo me pregunto por qué. Rupi Kaur habla en el poemario de la individualidad de la belleza, de por qué la belleza tiene que ser excluyente, por qué tenemos que excluir cosas. Que ella ve belleza, ve una mujer con la piel morena y la ve guapa, ve narices altas y ve narices curvadas y las ve guapas, que quién marca lo que es bonito o lo que es feo. Yo me pregunto lo mismo, por qué el canon que se vende siempre es el mismo. Da igual al final la campaña a la que te vayas, H&M, Primar, El Corte Inglés, siempre el mismo cuerpo, siempre el mismo cuerpo. Es igual, o sea, igual. Todas son igual de altas, todas tienen la misma cintura, todas tienen el mismo pecho y todas tienen las mismas piernas. Son iguales, parece que es el mismo cuerpo y insertan la cara de la modelo para que se distinga de una marca a otra. Yo ya tengo 35 añazos, bueno, todavía no los tengo, los cumplo en septiembre, y puedo asegurar que ahora me quiero más a mí misma de lo que me quería hace 20 años, pero todavía me sigue dando mucho reparo mostrarme en bikini, me agobia muchísimo ir a comprarme un bikini, sobre todo yo creo porque te bombardean tanto con este tipo de imágenes que cuando vas y te metes en el probador y te pones el bikini, por mucho que te quieras, muchas veces dices, madre de Dios, te agobia muchísimo, como muy mal, trabajo muchas horas, estoy en el ordenador y me está saliendo chepa porque estoy todo el día en el ordenador y estoy encorvada, pero al final mi cuerpo es el reflejo de lo que he vivido, de lo que he querido vivir y de lo que he decidido vivir, es lo que tengo, es lo que la naturaleza me ha dado y estoy contenta con él. Pero hay niñas muy jóvenes que todavía son niñas que tienen que ver este tipo de publicidad todos los días. Yo en Madrid me muevo en transporte público, voy todas las mañanas en metro y en autobús y está todo Madrid lleno de carteles del corte inglés, de H&M, de primar, con ya con los bikinis y yo cuando voy al trabajo paso por tres institutos y un par de colegios, me pillan de camino y hay cantidad de niñas que están esperando en esas paradas y están viendo ese tipo de publicidad y ese tipo de imagen y yo creo que se preguntarán con 12 años, con 13 años, que se le está formando el cuerpo, es que ¿por qué tienen que ser así? Y creo que la imagen al final que tienen es que tienen que ser así porque eso es lo que se marca y eso es lo que se supone que es bonito, que yo no lo creo. Entonces creo que los directivos de las campañas de marketing, los creadores de las campañas de marketing podrían exprimirse un poco el cerebro y estrujarse un poco el cerebro y crear algo un poco más inspirador, un poco más real y que nos ayudara y que de alguna manera ayudara. Es verdad que la publicidad tiene que ser atractiva, la botella de Coca-Cola que te bebes en el bar no es la misma que aparece en el anuncio ni la hamburguesa que te comes en el McDonald's es la misma que hay cuando abres la caja y la que ves en el anuncio, pero cuando hablamos del cuerpo y sobre todo el cuerpo de la mujer, que es un cuerpo que cambia tanto con el paso de los años, es un cuerpo, el cuerpo de la mujer cambia mucho. ¿Y por qué no se usan cuerpos más reales? ¿Por qué se cosifica tanto el cuerpo y se convierte en algo que tiene que ser así? Os he dicho que las tres modelos del anuncio son Ariadna Artiles, Judith Mascó y Nieves Álvarez. Me ha dado especialmente pena Judith Mascó, bueno, al verla, no es pena la palabra que quiero usar, porque es una mujer muy guapa y es que tuve que mirar quién era, porque no parece ella. Yo no sé si es que ella se ha operado, es que han usado el Photoshop o qué es lo que le han hecho, pero es una mujer guapísima y es que no parece ella y no es que haya envejecido, es que está desfigurada, es distinta, es otra persona completamente distinta, con otra cara completamente distinta. Es una mujer que ha sido modelo, que ha viajado por todo el mundo, que es madre y creo que su cuerpo y ella tienen mucho más que decir que es eso que han puesto, que es igual. O sea, es igual que Ariadna Artiles y es igual que Nieves Álvarez. Se han robado la personalidad, les han robado la personalidad y han creado un modelo igual para las tres y son tres mujeres que han tenido una carrera profesional. Nieves Álvarez también tiene hijos, son individuales cada una de ellas y creo que es más útil mostrar un poco el cuerpo real y tal y como es de cada una de ellas. Dice Rupi Kagura en el poemario, una cosa que me ha encantado y que me ha gustado muchísimo, que es sobre las estrías, que dice, me gusta el modo en el que las estrías de mis muslos me hacen humana y que somos tiernas pero duras y salvajes cuando necesitamos serlo. Me ha gustado muchísimo. Creo que a ver si algún directivo para el año que viene crea una campaña más inspiradora, más real, con mujeres más contentas porque estas tres están cabreadas. Tienen una cara de palo horrorosa y no es verdad. Estás en la piscina, llega el verano, deberían de transmitir alegría de que has terminado el trabajo, de que te vas a la piscina, de que te vas a la playa, pero es que no me extraña porque es que están en la piscina con tacones de 15 centímetros y eso tiene que ser dolorosísimo. Esta es mi más sincerísima opinión. Espero que me dejéis en los comentarios qué opináis de todo esto, espero que haya debate, respetuoso como hay siempre, espero que os haya gustado el vídeo y que leáis este poemario maravilloso de Rupi Kaur que es que os va a cambiar la vida y que lo recomendéis. Nunca os lo digo pero si os ha gustado el contenido del vídeo y si os parece útil este tipo de vídeos, compartidlo y ya sabéis que me encanta contestar vuestros comentarios. Esto ha sido todo por esta semana y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. ¡Gracias!